Dos años y medio después de la separación de Bertín Osborne, Fabiola Martínez se vuestra renovada y feliz de haber recuperado su espíritu independiente en la entrevista en exclusiva que publica hoy la revista Lecturas. Una entrevista donde Fabiola desvela algunos de los episodios más duros que marcaron su vida, como los abusos que tuvo que evitar de niña o el infierno que vivió al lado de una expareja que acabó en la cárcel. Sobre Bertín ha confesado que la sombra de la infidelidad siempre estuvo allí y aunque reconoce que su ruptura fue la mejor decisión, sabe que siempre va a tener a Bertín en su vida. Ahora después de todo la colaboradora se enfrenta al futuro con ganas, fuerza y mucho optimismo.